Hola amigos, bienvenidos otro lunes más al canal de Tita Lore, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer, como ya habéis visto en el título, una funda para nuestra máquina de coste. Para que mientras la tenemos sin utilizar, yo sé que mucha gente la guardáis en un estante, la guardáis en algún sitio donde tengáis un poquito de espacio, pero para que no coja polvo, porque el polvo no es lo mejor para el motor de la máquina, para que no coja polvo mientras está sin utilizarse, vamos a hacer una funda para la máquina de coste. Vamos a hacer una funda sencilla, pero le vamos a poner algún adorno gracioso, restos de cintas que tenemos por ahí, alguna cosa le vamos a poner. Necesitamos tres medidas. La primera medida que yo necesito es el ancho de la máquina, es decir, este ancho de profundidad, digamos, de la máquina, tener en cuenta que yo aquí tengo parte del pie, o sea, hay que coger el ancho total, es decir, desde aquí hasta ese pie. Vamos a decir que son unos 18 centímetros de ancho, 18-19. La segunda medida que yo tengo que tomar es esta medida de aquí, todo el contorno de la máquina, teniendo en cuenta que yo aquí tengo un resalte. Por lo tanto, voy a coger mi metro, me voy a ir aquí abajo, me voy a hacer pasar por este resalte, que es la parte más alta de la máquina, y me voy aquí, y son unos 70 centímetros. Y me diréis, sí, pero tienes esto que es más ancho. Ya, pero esto, mirad, cuando yo quito el carrete, la bobina de hilo, esto se pliega aquí y se queda oculto. Con lo cual, esto en realidad, cuando no estoy utilizando la máquina, no me afecta al ancho, ¿vale? Así que, 70 centímetros de ancho. Voy a volver a poner el carrete. 70 centímetros de ancho. Y la tercera medida que yo necesito, es el ancho completo del frontal, que va desde este botón de la máquina hasta esta parte de aquí. y es, desde aquí hasta aquí, vamos a decir que son 44 centímetros, para no quedarnos cortos, 43 centímetros. Entonces, tengo 18 por 70 por 43. Y con estas medidas, me voy a la mesa de trabajo. Tengo aquí este retal, que mide 45 centímetros de ancho, 47 centímetros de ancho, por 72, 73 centímetros. Problema, no sé si se aprecia bien, que aquí, justo en el medio del retal, porque es que es en el medio del retal, si yo lo doblo por la mitad, traga, tra, está aquí en medio. Tengo una marca de haber estado al sol. Por uno de los lados es menos obvia, pero sigue estando igual. O sea, la marca de haber estado al sol, de que le ha dado al sol, y se ha marcado el pliegue, está aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Pues mira, tengo aquí un montón de cintas, tintitas, madroños, cintas variadas, tira de bolillo, cinta de raso, y las voy a utilizar para adornar la funda de mi máquina de coser y de paso tapar este defecto tan feo que tiene. Tengo aquí esta cinta de raso que es prácticamente del color de la tela. La voy a planchar para que se me quede estupendísima. Voy a cortarla sobrando un poquito. Así. Y se la voy a coser en lo alto, justo a este defecto. Pero sin pena ninguna, ¿eh? Y para que no se me tuerza, mira, tengo aquí un pegamento de tejidos en spray. Esto es caro, pero se usa muy poco. Este pegamento es temporal, ¿vale? De tal forma que yo lo puedo quitar y poner, ¿vale? A lo que se lo dé. Entonces, voy a pulverizar mi cinta para poderla poner sobre la tela, centrarla correctamente y llevármela a la máquina y que se quede perfectamente sujeta. Voy a hacerlo en otro sitio, pues si lo pulverizo aquí, lo lleno todo de pegamento. Así que me voy a otro lado a pulverizar. Ya he pulverizado mi cinta y ahora la coloco sobre la tela, lo aliso bien, la centro bien, mira, lo puedo levantar y volver a poner sin necesitar hacerlo, pero yo creo que se ha quedado bien a la primera. Y lo voy a dejar, voy a cortar el sobrante aquí y aquí. Muy bien. Y ahora me la llevaré a la máquina en cuanto se quede un poco y la coseré. Y la parte que va a ser el frontal de mi funda de máquina de coser, voy a empezar a añadirle más cosas. Pues por ejemplo, a ver, tengo aquí, mira, tengo aquí esta cinta azul marino con lunares. Ah, me parece estupenda, esta cinta azul marino con lunares. Esta cinta también era autoadhesiva, pero a estas alturas... Mira, el adhesivo se ha ido con el tiempo y lo puedo quitar. ¿Qué os parece? ¡Qué guarrada! Mira, yo tengo aquí además unas teras de madroños. Tengo un azul marino y tengo una rosa. Ah, aquí. Bueno, no estaba. Un poco de murruñaña. Tengo aquí esta rosa. Las puedo coserla una a la otra y sujetarlas así encima de la parte inferior de mi funda. Y luego, para rematar y que no se vea la parte del madroño, pues le puedo poner encima esta cinta que tengo aquí, que en su momento era autoadhesiva, pero se le ha ido el adhesivo por completo. Y se ha quedado en una cinta de Grogren completamente normal y corriente. Los madroños los tendré que coser con el pie para cremalleras. ¿De acuerdo? Y me queda así un remate y aquí la cinta azul turquesa. Bueno, pues voy a sujetar estas dos piezas de los madroños y luego las voy a coser aquí encima con el pie para cremalleras y luego encima para rematar y tapar voy a coser esta cinta que tengo azul marino con lunares rosas. Yo creo que va a quedar muy bien. Ya tengo cosidas los madroños y la cinta encima para hacerle de tapajuntas. Y aquí tengo cosida ya la cinta de raso que primero sujeté con el adhesivo en spray y ahora lo que he hecho ha sido que le he pasado un pespunte pero no un pespunte normal sino que le he pasado uno de los puntos de bordado que tiene mi máquina de coser. Este es el momento perfecto para si vuestra máquina tiene puntos de bordado es el momento perfecto para hacer esto. Trazar unas cuantas líneas e ir probando los diferentes puntos de bordado que tiene nuestra máquina. Hacerle unas cuantas por ejemplo aquí estrellitas aquí que tengo tengo hojitas y tengo bueno tengo más cosas. se lo voy a hacer en el mismo color del hilo que tengo aquí que es el mismo tono de la tela y es el mismo tono de la cinta ¿vale? para que se vea el relieve pero no necesariamente cante excesivamente el bordado aunque se lo podría hacer en azul marino. ¡Mmm! ¡Qué idea! ¿Cuál idea? y si se lo hago en azul marino mejor ¿no? azul marino azul marino pues voy a hacérselo voy a alternar unos colores con otro azul marino con azul turquesa voy a alternar voy a hacer unos cuantos puntos de bordado y ahora continuamos con nuestra funda bueno he adornado mi mi funda con básicamente pues algunos de los puntos de adorno que tenía mi máquina vosotras podéis utilizar las que tenga vuestra máquina o en todo caso podéis ponerle más cintas mirad yo tengo aquí otra cinta más que también le hubiera ido fenomenal a a esta funda porque tiene los mismos tonos estos tonos agua ¿vale? le hubiera ido perfectísimamente pero ya era demasiado entre los puntos de bordado los madroños la cinta azul ya esto era como decía mi abuela demasiado arropa un pollo así que la dejamos a un lado y vamos a continuar mi tela doblada por la mitad mide 36 centímetros 36 centímetros de alto que son 72 centímetros de largo total y ahora tengo que hacer las piezas de los laterales ¿vale? tengo que hacer las piezas que me cubran los laterales y decíamos que mide 18 centímetros de ancho ¿verdad? bueno pues 18 pues le voy a dar 22 centímetros voy a cortar dos piezas de 22 centímetros bueno de momento voy a cortar una 22 centímetros con tanto bueno el orillo de la tela voy a cortar en principio una pieza que tenga 70 centímetros de largo me va a sobrar ¿vale? me va a sobrar 70 ya sé la voy a doblar por la mitad aquí y le voy a curvar le voy a hacer aquí una curva aquí así curva y ahora voy a cortar para separar las dos piezas muy bien y voy a marcar bien el centro que bueno lo he marcado al plancharlo aquí marco en el centro y ahora voy a coger mi tela la voy a coger por el derecho y la mitad era estaba en esta cinta ¿no? sí sí aquí la mitad es esta costura de aquí y voy a poner una de mis piezas de los laterales derecho con derecho y voy a poner la mitad con la mitad de mi pieza del cuerpo exterior la voy a ir sujetando con alfileres voy a coger alguno más pequeño porque y aquí voy a ir girando la pieza de tela inferior la del cuerpo para ajustarla a esta curva despacio con todos los alfileres que necesitéis ¿de acuerdo? todos los alfileres que os hagan falta pero todos 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 y veis que me sobra ¿vale? me sobra esta pieza inferior me sobra pero no os preocupéis porque luego lo vamos a rematar y ahora ya tengo este lado voy a sujetar este otro empiezo sujetando esta parte que es horizontal aquí y aquí y aquí y ahora empieza a girar esto para ir adaptándolo a esta curva de aquí no solo le voy a pasar una costura recta sino que también le voy a pasar un zigzag o las que tengáis remalladora una vez cosido con la máquina recta le pasáis la remalladora ¿vale? pero primero cosemos con la máquina plana normal y corriente le hacemos una costura recta para sujetarlo todo y luego rematamos para que no se nos deshilache que os recuerdo de las lonetas esta loneta deshilacha muy poco es muy firme muy rígida y deshilacha muy poquito es muy curioso me llama mucho la atención que esta loneta apenas deshilacha esta la compré en un mercadillo hace como un chorro y medio de años y y estoy rematando lo que tengo estoy terminando lo que tengo bueno pues me voy a ir a pasarle primero un pespunte recto y luego lo voy a rematar bien con un zigzag bien con la remalladora lo tenemos que rematar ¿de acuerdo? y más si estáis utilizando una loneta normal de las que tiran muchísimo hilo recordad siempre rematar las costuras porque si no hemos hecho la funda con todo el cariño al mundo y a la tercera vez que pongamos y quitemos se nos va a ir la costura y todo nuestro trabajo se va a la porra así que rematar las cosas de forma pulida chicas cosido y rematado el primer lado voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado ya tengo cosidos los dos laterales vamos a darle la vuelta esto se queda perfectamente esta tela no es bastante rígida esta tela sí es bastante rígida pero si tenéis una tela que os gusta y que queréis utilizar pero que es mucho más fina y veis que se va a quedar muy poco firme sobre la máquina podéis entretelarla con entretela de armar ¿vale? y yo ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar esto que me sobra de los laterales lo corto recto aquí un lateral y el otro lo pongo a la misma altura la parte del cuerpo digamos y entonces los laterales ya los recorto y le quito este sobrante y ahora tendré que rematar la parte inferior ¿cómo no? pues para rematarla tengo aquí un bies de color azul azul oscuro no es un azul marino oscuro oscuro pero no importa porque he utilizado varios tonos de azul en mi funda entonces lo primero que yo voy a hacer es por el revés voy a ir sujetando mi bies y lo voy a coser primero por la parte del revés pongo aquí el inicio y mirad doblo esta parte hacia aquí hacia el interior y la sujeto con un alfiler y ya voy sujetando mi bies para ir cosiéndolo primero por la parte del revés ¿de acuerdo? así que nada me voy a ir a a coser ya lo tengo cosido por el revés entonces ahora mirad he cortado en ángulo la pieza que se va a quedar por el interior para que no me abute mucho este borde también lo corto en ángulo y ahora solo tengo que darle la vuelta y coserlo por el derecho lo sujeto un poco con alfileres recordad que tenéis que poner todos los alfileres que vosotras necesitéis no porque me veáis a mí que pongo pocos alfileres o que a veces no pongo ninguno y decir no pues yo también a la valiente si es la primera vez que hacéis una labor como esta no lo hagáis las valientes poner todos los alfileres que necesitéis como si necesitáis pasarle antes un hilván problema ninguno lo único que pasarle un hilván es más trabajo pero problema ninguno lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a hacer las cosas muy como dicen aquí en Andalucía muy de bulla y ahorrando pasos pero eso no quiere decir que vosotras también lo tengáis que hacer así con el tiempo lo acabaréis haciendo así seguramente pero ahora mismo las cosas pasito a pasito despacito me acabo de pinchar va a salir perfecta madre madre mía terminada nuestra funda la máquina queda protegida del polvo cuando no la estemos usando pero además si utilizamos telas y adornos a juego con nuestra decoración será un elemento decorativo más y no será simplemente una funda de tela vulgar puesta de cualquier manera en lo alto de nuestra máquina sino que será un elemento más en la decoración de la habitación yo he utilizado una tela en tonos a juego con los toques de color que tengo en mi habitación de estudio vosotras podéis utilizar aquellos colores y aquellas cintas y adornos que veáis que mejor combinan con la decoración de la habitación donde habitualmente guardáis la máquina y esto ha sido todo por hoy si os ha gustado ya sabéis clicad en me gusta suscribíos a mi canal y compartid este vídeo por todas las redes sociales Slip Swipes